Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de conferencias. Hoy para mí es un gran honor tener aquí a la doctora Sara Sehovich. Es licenciada y maestra en Sociología y Doctora en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace cuatro décadas es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace dos décadas es articulista semanal en el periódico El Universal y durante varios años fue comentarista semanal en el programa de radio monitor de Radio Red. Ha publicado 13 libros de ensayo, entre ellos ideología y ficción en la obra de Luis Espota. Mujeres en... Es más fácil así, perdón. Mujeres en espejo, antología de narradoras latinoamericanas. México, país de ideas, país de novelas, Gabriela Mistral en fuego y agua dibujada. País de mentiras, la distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana. La suerte de la consorte, las esposas de los gobernantes de México. Son mejores las mujeres. Y el más reciente libro, Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México. Ha publicado 30 capítulos en libros colectivos, más de 100 artículos académicos y más de mil artículos periodísticos. Ha sido profesora en la Universidad Estatal de Arizona, conferencista en México, Estados Unidos y Canadá, traductora y una presencia constante en los medios de comunicación. Paralela a su carrera académica, es narradora. Ha publicado relatos y cuentos en revistas y tres novelas. Demasiado amor, La señora de los sueños, vivir la vida. Su libro son éxitos de ventas. La suerte de la consorte ha vendido más de 200 mil ejemplares y sus novelas llevan muchas reediciones. Su obra ha sido traducida a seis idiomas y llevada al radio, al cine y al teatro. Ha recibido diversos premios, entre ellos la medalla Gavino Barreda al mérito académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el plural de ensayo, el Agustín Yáñez de novela, la beca John Simon Guggenheim, Memoria Foundation de Nueva York, la beca del Instituto Nacional de Bellas Artes, la leona Gerard Endowett Lecture de la Universidad de California, la mención honorífica del Club de Periodistas de México, el Manuel Levinsky de la Asociación de Periodistas y Escritores Israelitas de México AC, la medalla Omel Seihuaq del Instituto Nacional de las Mujeres de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y mucho más que es nuestra querida amiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Josefina Moguel por esta preciosa introducción, gracias a mi amigo Manuel Ramos por esta invitación a este centro espectacular que todos disfrutamos mucho, y muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta ocasión en que vamos a hablar de Carmelita Romero Rubio. No sé si algunos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada, veo caras conocidas, pero escuchamos al doctor Paul Garner abrir este ciclo para presentar un panorama de la historiografía que hay en torno a Porfirio Díaz como introducción a este largo ciclo organizado en este lugar. Lo que Paul Garner nos hizo notar fueron los cambios interesantísimos en las interpretaciones sobre el porfiriato. Y esto nos habla de cómo se va en México entendiendo eso y Porfirio Díaz pasa de ser el villano que aprendimos en la escuela las generaciones de mediados del siglo XX a ser un, digamos, un objeto de estudio válido y un personaje al que también hay que verle el lado bueno. Algo similar podríamos decir de mi tema de hoy, el de la segunda esposa de Porfirio Díaz. Solo que en este caso los cambios en la interpretación no se debían a la historiografía mexicana, sino a las feministas del mundo que nos enseñaron en el último cuarto del siglo XX a romper el silencio en torno a temas que hasta entonces habían sido ignorados completamente. Uno de ellos, las mujeres y su participación en la historia. Otro de ellos, la vida cotidiana, la vida privada. Eran temas que se consideraban, ni siquiera porque se consideraban tabú, simplemente no se consideraban importantes y se los olvidó y se los dejó de lado en la historia. Y me parece que eso tuvo que ver con dos razones principales. La primera que aprendimos a entender y a estudiar y a conocer la historia siempre desde arriba. El poder, los grandes momentos, las guerras, los descubrimientos, las grandes construcciones, los sistemas, en los cuales las mujeres con muy, muy contadas excepciones nunca participaron. El lugar que han ocupado las mujeres tradicionalmente hasta hace muy poco en la historia es el de lo privado, el del mundo de la familia, el de la vida cotidiana, el de lo no excepcional, todo eso que se considera banal porque solo, y le pongo comillas, cuidan del hogar y la familia, nutren, limpian, educan, consuelan, apoyan, se encargan de niños y viejos. Lo cual, por supuesto, ahora lo sabemos, es el sustento necesario para que sucedan todos los otros, digamos, importantes momentos de la historia, pero a quienes recogieron eso no les pareció significativo. La segunda razón tuvo que ver con una idea de lo que deben ser la familia y el hogar que ha cambiado es así de manera radical y es que deben ser sitios cerrados a todas las miradas. Yo incluso les puedo contar que la primera versión de mi trabajo sobre las esposas de los gobernantes de México en los años, mediados de los años 80, fue censurada por la propia Secretaría de Educación Pública de México, con ese argumento, la vida privada no sale a la luz. Esto, afortunadamente, ha cambiado en los últimos 25 o 30 años y no solamente se ha convertido en lo contrario, ahora se estudia y se mete uno más allá de lo que debería, quizá, en la vida privada y cotidiana, pero también en el hecho de lo que han significado las mujeres, tanto como la mitad de la población, como como individuos en particular en la historia. Gracias a estas dos puertas abiertas para los estudios de investigación, se han podido romper varios silencios. En mi caso, la razón por la que elegí estudiar a las, alguien te hará ahí su celular muy fuerte, a las esposas de los gobernantes de México, es porque ellas están en el pasado y también en la actualidad, entonces me permiten entender toda la situación de las mujeres en la sociedad mexicana, particularmente porque además han sido de clases sociales muy diversas y eso también nos permite ver diferentes maneras de enfocar la historia de México, con distintas ideologías, no siempre igual, encarnando entonces los diversos modos de pensar y de funcionar de cada época histórica. Además, por el hecho de ser esposas, están al mismo tiempo en la vida pública y en la vida privada, cerca del poder, pero también en la familia. Son una serie de niveles por los que atraviesa su pertenencia que me gustaron como objeto de estudio y más aún que se les pueden poner cara, nombre y apellido de manera tal que no estamos en esa abstracción generalizadora en la que se acostumbra a estudiar a los grupos sociales y que a mí me gusta más hacerlo más personal. Y por fin, pues elegí también este tema porque esas mujeres han cumplido una serie de tareas que desde la época colonial hasta hoy son importantísimas, aunque no siempre se les reconoce para la sociedad mexicana. Habiendo dado esta breve explicación, entro a mi tema de hoy. Yo no voy a hablar del porfiriato porque esos temas los irán viendo a lo largo, pero tengo que decir que en febrero de 1877, por primera vez Porfirio Díaz asume la presidencia de la República, como era costumbre, y sobre todo siendo militar, pues tuvo varias mujeres, tenía varias mujeres y había procreado varios hijos. Por ahí un historiador me recuerda los nombres de tres, Petronia Esteva, Justa Saavedra, Rafaela Quiñones, seguramente hubo muchas más. Pero esta última se supone que es la madre de Amada, que fue precisamente por eso le pusieron ese nombre, la hija más querida de don Porfirio y la niña que fue el centro de las fiestas ricas de la sociedad, muy seguida por los mancebos, como se decía entonces, más atractivos de la época. Y terminó casándose con Ignacio de la Torre Ymir, era un hombre muy, muy rico, pero cuya vida escandalizó muchísimo a la sociedad porfiriana. Don Porfirio también tenía una relación que ha sido relatada varias veces y creo que en alguna ocasión escuché una conferencia sobre esto aquí, con una mujer de Tehuantepec llamada Juana Catarina Romero, Juana Cata, que siempre nos han querido decir que fueron amantes, Enrique Krause incluso la llama la verdadera don Porfiria, pero la gente que la ha estudiado muy a fondo en archivos, en particular Francie Chazan en Estados Unidos, nos dice, no hemos encontrado evidencia alguna de ninguna liga romántica entre Juana Cata y Díaz, aunque también es cierto, nos dice que ella nunca se casó. El hecho es que cuando Díaz asume por primera vez la presidencia, está casado con Delfina Ortega, que es su sobrina carnal, hija natural de su hermana, y del doctor Manuel Ortega Reyes, quien solamente le daría su apellido muchos años después, cuando el caudillo se lo exigió, le exigió que legitimara a la que sería su esposa y lo recompensó con una senaduría. Delfina había nacido también en Oaxaca, en 1845, y Porfirio la había conocido desde la cuna, cuando jugaba, como decían, con sus zonajas de semillas. Y en alguna ocasión, en que pasó por su casa después de las guerras de intervención y vio que ya era una jovencita floreciente, pues decidió mandarle una carta que decía, querida Fina, estoy muy ocupado y por eso seré demasiado corto, no obstante la gravedad del negocio que voy a proponerte, en discusión, y que tú debes resolver con una sola palabra. Es evidente que un hombre debe elegir por esposa a la mujer que más ame, entre todas las mujeres. Si tienes seguridad de ser de ella amado, y lo es también que en la balanza de mi corazón no tienes rival. Faltándome de ser comprendido y correspondido, vean nada más qué redacción más preciosa, y sentados estos precedentes, el militar, no hay razón para que yo permanezca en silencio ni para que deje al tiempo lo que puede ser inmediatamente. Este es mi deseo y lo someto a tu juicio, rogándote que me contestes lo que te parezca, con la seguridad de que si es negativamente, no por eso bajarás un punto en mi estimación. Y en ese caso te adoptaré judicialmente por hija, para darte un nuevo carácter que te estreche más a mí, y me abstendré de casarme mientras vivas para poder concentrar en ti todo el amor de un verdadero padre. Pero si mi propuesta es de tu aceptación, avísame, para dar por pasos convenientes, pues, y de no ser así, te ruego que nadie se entere del contenido de esta, y que tú misma procures olvidarla y la quemes. No me propongas dificultades para que yo te las resuelva, porque perderíamos mucho tiempo en una discusión epistolar. Si me quieres, dime sí o no, claro y pronto. Yo no puedo ser feliz antes de tu sentencia, pero no me la retardes. Más a lo sublime del amor hay algo desconocido para el idioma, pero no para el corazón. Y para no tocar lo común en él, me despido llamándome sencillamente tuyo. Sin duda, un hombre decidido y directo, su prosa llana de soldado, no se andaba con rodeos, o me aceptas para esposo, o te adopto como hija, pero en cualquier caso te quedas conmigo. Esa fue la alternativa. Podemos imaginar los estragos en pleno romanticismo, siglo XIX, segunda parte del siglo, el romanticismo en su apogeo, lo que esto debe haber causado en aquella muchacha sencilla y de pocas luces, pero seguramente ya muy contaminada por la época. Entonces, nada más recibir la carta, se sentó a contestarla. Mi muy querido Porfirio, tengo ante mis ojos tu amable carta de fecha 18 del presente. No sé cómo comenzar mi contestación. Mi alma, mi corazón y toda mi máquina se encuentran profundamente conmovidos al ver los conceptos de aquella. Yo quisiera en este instante estar delante de ti para hablarte todo lo que siento y que mis palabras llegaran a ti tan vivas como son en sí. Pero ya que la providencia me tiene separada de tu presencia, tengo que darte la respuesta tan franca y clara como tú suplicas. Pero me permitirás que antes te haga varias reflexiones que se me antoja ponerlas preferentemente. Y ahí viene todo lo que se le ocurre de su deber, de que piensa vivir solamente para él, etcétera, etcétera, y que las demás reflexiones se las harán cuando estén casados y termina diciendo, Me resuelvo con todo el fuego de mi amor a decirte que gustosa recibiré tu mano como esposo a la hora que tú lo dispongas, esperando que mi resolución franca la recibirás no sólo como una ligereza que rebaje mi dignidad, sino por no hacerte sufrir incertidumbres dolorosas. Te ruego que cuides mucho tu buen nombre y entre tanto que sepas que es y será tuya Delfina. A ver, jóvenes, ustedes me piensen perder mi concentración. Esta es la carta que recibe Porfirio de parte de Delfina y se casan con ese corazón y esa toda máquina que le había conmovido a ella, porque acuérdense que también es la época en que empiezan los científicos y en que empieza todo a ser muy máquina, incluido el corazón que Delfina presume tener. Se casan, se casan justamente en casa del padre que era todavía ilegítimo y él no está presente porque no se usaba en la época, hay alguien que lo sustituye y ahí está. ¿Sabía la buena de Delfina lo que estaba pasando en su tiempo en la poesía? ¿Sabía lo que escribía Manuel Acuña que se suicidó a los 24 años por el despecho de la hermosa Rosario? ¿O Juan de Dios Pesa que nos lo enseñó aquí la semana pasada Paul Garner, pero no nos dijo que era él, que siempre hablaba en tono melancólico de las dulzuras del hogar? Les recuerdo todo esto para que nos instalemos en el momento, en el romanticismo, porque también Carmelita pertenece a ese siglo XIX, no importa que parte de su época la haya vivido en el XX. ¿Sabía quién era Altamirano? ¿Sabían ustedes que Altamirano fue el que inventó esto de que hay que entrelazar la naturaleza, el amor? Bueno, lo inventó en México porque evidentemente en Europa ya el romanticismo, Holderlin, incluso Goethe, lo habían inventado. Deja el baño, amada mía, sal de la onda bullidora, desde que alumbró la aurora, jugueteas loca allí. ¿Acaso el genio que habita en este río en los cristales te brinda delicias tales que lo prefieres a mí? Carlos Tello nos describe así a Delfina Ortega. Recibió de su padre la finura de rasgos, la sangre indígena de su madre, en cambio, apenas se vislumbraba. Imagínense ustedes hoy que poco políticamente correcto. es decir esto. El cabello largo, castaño, brillante, peinado casi siempre con caireles, labios delgados, mirada asustada como la de los venados, punto y seguido, era bonita. Delfina vivió con días en su hacienda de la Noria, a donde éste se retiró luego de que le entregó la capital a Juárez a la salida del invasor francés. Allí se quedaron incluso después de la sublevación en contra de la reelección de Juárez. Pero poco a poco uno tras otro, tal vez por la consanguinidad, la señora fue perdiendo a sus primeros hijos y con mucha dificultad logró que vivieran dos, Porfirio y Luz, y una más murió después y en ese lapso fue varias veces a convalecer a las aguas de Tehuacán y después se fueron a la capital del país cuando el triunfo de Tuxtepec, en donde ya la reciben como primera dama, le empiezan a llegar cartas, competiciones como a todas las primeras damas y como se estilaba desde la época de las virreinas y le regalaban, le pedían trabajo, le pedían apoyo para sus causas, le mandaban regalos por ejemplo de Campeche, le mandaban rebanadas de pan de cazón a ver si le gustaba, ya era un trato de primera dama a fines del siglo XIX, estamos hablando de los años 70-80. En 80 nace su última hija que apenas sobrevivió a unas cuantas horas pero ella también ya muy enferma, no se recupera del parto y muere en la casa de moneda número 1 que era la habitación oficial de los presidentes de México, un sitio lóbrego que sigue siendo parte del Palacio Nacional del que se habían quejado brutalmente todas quienes tuvieron que vivir ahí Conchita Miramón y hasta Margarita Juárez que la habían sacado para irse a vivir a su casa de San Cosme cuando estuvo tan enferma porque el lugar era tan horrible que mucha gente creía que eso generaba la enfermedad. Hay dos versiones del matrimonio de Delfina con Porfirio Díaz, unos dicen que se casaron ahí justamente en la calle en Oaxaca en la casa del padre de ella pero otros dicen que se casaron en Artículo Mortis justamente en ese momento cuando ella se está muriendo y no quiere morir en pecado. Según Villalpando las dos versiones son ciertas la de Oaxaca era matrimonio civil acuérdense que Juárez ya habían pasado las leyes de reforma y entonces ya había el matrimonio civil y esta segunda es justamente una exigencia que pone el general Díaz para que Delfina muera dentro de la iglesia tranquilamente y pueda recibir la extrema unción. Como el marido estaba les cuento toda esta historia porque me estoy acercando al tema primera dama como don Porfirio estaba en funciones entonces en los periódicos de la época empiezan a salir todas las esquelas y todo lo muy conmovidos que está todo mundo por una señora a la que en vida absolutamente nadie tomó en consideración nadie ni siquiera miró y de repente cuando se muere pues empiezan a salir todas las esquelas diciendo qué maravillosa era qué buen papel hizo como madre y esposa qué atinada fue en cultivar un pequeño círculo social quién sabe qué quiera decir eso pero lo increíble es que Manuel Altamirano el escritor la llama escribe matrona que ha sido el honor de su sexo el decoro de la patria y el encanto de su familia matrona a una mujer de treinta y tantos años en fin este Díaz le deja después saben ustedes o lo verán aquí la presidencia por cuatro años a su compadre Manuel González esa es otra historia maravillosa que ojalá algún día podamos hablar de ese mujerón que fue la esposa de Manuel González y regresa al poder y la primera dama en los siguientes casi treinta años va a ser la muy noble señora María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castelló había nacido en 1864 hija de una familia de abolengo y de riqueza que le dio una esmerada educación y exquisitos modales lo cuento a propósito así nada más para que ustedes establezcan la diferencia año y medio después de que había muerto Delfina Porfirio se va a casar con Carmelita ella hablaba perfectamente inglés y francés y de hecho esa fue la razón por la que conoce a don Porfirio en una recepción en la embajada de Estados Unidos los presentan y él le dice si le puede dar clases de inglés estamos hablando insisto en recordarlo de una época en que las heroínas sentimentales y llorosas eran el centro de la literatura y esta joven delicada era la representación del ideal de belleza de la época con su como decía Novo los rubios cabellos de trigo giazul garzul perdón y la innata realeza del porte y la cintura estrechísima alta eso le dice alguien un periodista de la época alta esbelta blancatez y expresiva fisonomía orgullo de la raza latina de América de nuevo conste que no estamos en lo políticamente correcto pero eso se escribió en los periódicos de la época para referirse a gente como Carmelita y a ella los poetas hablaban de esa criatura que apenas toca con sus alas blancas y flotantes el mundo tangiblemente perecedero el mundo de la materia recuerden ustedes que la mujer de la época era el ángel del hogar estaba por encima de lo material por encima incluso del piso caminaba casi flotando 20 centímetros encima del piso y era siempre buena y era siempre bonita y era siempre calladita y bueno pues esa es la señorita que conoce don Porfirio en la embajada le pide que le dé clases de inglés abandona una mujer cuyo nombre no sé que tenía con un hijo ahí por Tlalpan y le escribe yo debo avisar a usted que la amo estoy ya en la necesidad de seguirla a usted si no me lo prohíbe y pues al percatarse de semejante carta de amor el papá don Manuel Romero Rubio pues ni tonto ni perezoso organiza el matrimonio entre su niña de 17 años y el general de casi 51 según la época los archivos de la época parece que la mamá pues no obviamente la señora Castelló decía que no porque para ella no era el héroe de la patria sino un soldadote raso un indio y un jacobino pero a mí me contó Alfonso de María y Campos y creo que lo puso también en algún libro que es descendiente de la familia Romero Rubio dice que no que la señora estaba encantada y que de hecho es ella la que armó el enlace yo les dejo a que decidan lo que quieran es la ventaja de la historia ya no tenemos que decidir nosotros como se acostumbró asombraba con la gente de Alcurnia a la única que nadie le preguntó su parecer fue a la involucrada por supuesto que simplemente debía de aceptar la decisión que se tomaba sobre ella dicen y hay alguna prueba de que estaba enamorada de un militar joven y apuesto porque en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México aquí en la UNAM hay una carta en la que ella le habla a ese joven no me acuerdo si es ella la que le habla o el joven a ella pero en donde se sabe que están en los amores y en las supuestas memorias que luego se ha decidido que son apócrifas de Sebastián Lerdo de Tejada que era su padrino hay una carta que supuestamente Carmelita le escribió donde dice usted sabe mejor que ninguno que mi matrimonio con el general fue obra exclusiva de mis padres a quienes por darles gusto les he sacrificado mi corazón he obrado con perfecta corrección dentro de las leyes sociales morales y religiosas si es que todo esto es apócrifo pues suena de todos modos bastante posible y ya verán ustedes ahorita que pasemos algunas fotos de Carmelita la cara que tiene el día que se casa no es de una señorita muy feliz de todos modos el matrimonio finalmente funcionó muy bien y fue un matrimonio en el que los dos se llegaron a querer mucho y a respetar mucho incluso buscando en la historia no he encontrado un solo historiador que diga que Porfirio volvió a meterse con ninguna mujer realmente se quedó para siempre con Carmelita y la respetó muchísimo la boda 1881 como les dije año y medio después de la muerte de Delfina con el tuvo como testigo al presidente de la república en ese momento Manuel González y nada menos que la bendición del arzobispo la bastida y dávalos el iracundo monarquista que había ayudado a traer a Maximiliano a México es curioso que haya sido precisamente este hombre el que haya dado la bendición y en toda esta situación de la muy baja extracción social de Porfirio Díaz y la muy alta de Carmelita pero pues con esta boda es evidente que se establecía una alianza política que sería símbolo y eso es lo importante de la nueva etapa en la que entraba el país Carmelita se había sacrificado para lograrlo y encarnar esto y como escribió alguien a que quiso ser la paloma que con el ramo de oliva apaciguara las tormentas políticas de su patria y así fue la fotografía de la ocasión enseguida la veremos la muestra con su traje de falla en esa época la falla se consideraba una tela muy fina hoy si yo les digo que alguien va con un vestido de falla todo el mundo me diría que es muy corriente y con el muy apretado corset porque se utilizaba esa cintura tan chiquita que las mujeres se desmayaban todo el tiempo lo cual creían que era porque eran frágiles y dulces pero era nada más porque no podían respirar si han visto ustedes en las películas se subía la gente alguien para jalárselos y pues imagínense no podían respirar nada porfirio le dio como regalo a su nueva esposa los diamantes que brillaban en los gavilanes de su espada de gala la que le regaló la ciudad de México por combatir a las fuerzas del imperio la luna de miel en Nueva York con la compañía del señor padre que siempre desde entonces iba a tener una cartera en el gobierno de Díaz los dos aceptaron muy bien su papel de cónyuges lo ejercieron con absoluta entrega y absoluta dignidad y según el texto de la de un texto de la época como dice el cambio del blanco sendal de la niña por el augusto manto de la esposa no alteró ni la dulzura de su carácter ni la bondad de sus infantiles sentimientos muy importante esto de los infantiles sentimientos porque todo el siglo XIX a todas las esposas de quien sea le dicen niña siempre que se dirigen a ella son niña no importa si tiene 40 años de edad Carmelita se dio desde el primer día a la tarea de educarlo y pulirlo quitándole la dureza de la vida de campaña le enseñó a vestir lo transfiguró para los salones haciéndose adueñarse de ciertas intimidades del protocolo oficial según decía un artículo anónimo de la época Enrique Krause dice que hasta por osmosis le blanqueó la cara pero según el doctor Martínez Azat fue resultado de la cuidadosa aplicación de polvos de arroz que se usaban entonces en el rostro del caudillo con ese soldadote a ese soldadote ya le enseñó a comer con cubiertos a no escupir en la alfombra a no poner los codos sobre la mesa a usar palillos mondadientes como se llamaba entonces lo que dicen que su esposa ya nunca pudo enseñarle fue a escribir sin faltas de ortografía evidentemente según el obispo Jiló elogio Jiló Carmelita fue el alma sorprendente de la evolución del general Díaz hacia una existencia refinada este obispo gran amigo de la señora fue la pieza fundamental en la reconciliación entre el Estado y la Iglesia en México la señora además atendió a los hijos del general nunca tuvo hijos propios al final les voy a decir por qué se ocupó de que los educaran en excelentes colegios y que tuvieran buenos matrimonios le llevó la casa dicen que era tan estricta en el manejo de las cuentas que el cocinero alemán que tenía de plano los abandonó porque dice me contaba hasta los chiles y fue después y abrió un restaurante que es el famoso Bellenhausen en México pero originalmente vino para ser cocinero de Carmelita y Don Porfirio según una periodista de la época que fue la única que pudo entrevistar a Doña Carmen muchos años después cuando ya había vuelto a México ella cuando se casaron recibió de su marido la siguiente advertencia ahora que ya eres mi esposa quiero que sepas que en nuestra casa tú serás la reina todo el mundo te va a obedecer comenzando por mí decidirás lo que mis hijos tengan que hacer yo te entregaré todo mi sueldo tú lo vas a distribuir lo mejor que te parezca pero te pido un solo favor que en todo lo que se relacione con mi vida política no tengas nada que ver pero la verdad que no le obedeció porque tuvo una notable e importante participación en la vida del país su marido la escuchaba muchísimo cuando por ejemplo recomendaba ministros sugería contactos con ciertas personas y ella en lo personal otorgaba muchos favores cuando uno que se hizo muy célebre fue cuando pidió por la vida de un condenado a muerte y una escritora de la época le escribió por encima del severo fallo de la ley levantó su voz implorando con fervorosa súplica la vida por la vida de un sentenciado y agrega con esa retórica maravillosa de la época quizás sea ella todo entre signos de admiración a quien esté reservado influir con el triple prestigio del amor de la virtud y de la razón en el ánimo del primer magistrado de la república para que se borre de nuestro código la repugnante mancha de la pena de muerte que aún empaña con su negra sombra el radiante disco de la civilización moderna sobre todo esta influencia tuvo que ver con los acercamientos con la iglesia católica escribe François Javier Guerra el estudioso de México su mujer su mujer referencia a Carmelita jugó un papel público simbólico ya que podía ejercer en las ceremonias religiosas una representación oficial importante para la mayoría católica del país pero que a su marido se lo prohibía la práctica constitucional hoy en teoría se supone que esa práctica ya se extendió hasta los ministros y todo pero no es el caso y menos en ese momento entonces la vio asistir a misas a tedeum a ceremonias religiosas intervenir en la devolución de parroquias que habían sido expropiadas durante la reforma participar en las obras de decoración de la basílica de Guadalupe obsequiarle a unas monjas francesas una casa para que fundaran su comunidad y la erección del templo expiatorio de San Felipe de Jesús en la capital de México sus servicios fueron tan grandes a la iglesia que su santidad león 13 le obsequió un solideo en reconocimiento y en sus reminiscencias el obispo Gilú escribió Carmelita fue el alma sorprendente de una política de conciliación de hondas consecuencias en la vida nacional Carmelita y Porfirio recibieron en tres sedes el palacio nacional este tan horrible al que remozaron y adornaron poniéndole muebles de cedro al comedor haciéndolo muy regio muy grande con cortinas con alfombras en su casa particular que ahorita vamos a ver la foto muy grande parece un palacio en la calle de cadena número 8 lo que hoy es Venustiano Carranza antes fue capuchinas decorada con muebles japoneses fíjense ustedes con forros de seda amarilla y un hermoso piano Steinway y en el castillo de Chapultepec al que si recuerdan la historia Lerdo de Tejada había sido un lugar militar desde tiempos de victoria y después Lerdo de Tejada decidió convertirla en residencia oficial de los presidentes de la república y lo había adornado con el gusto francés que era predominante en la época acondicionando los baños con todas las comodidades modernas le pusieron aparte de que le cambiaron los muebles y le pusieron luz eléctrica y un elevador en esa época había elevadores ya con válvulas hidráulicas un billar porque a don Porfirio le gustaba mucho jugar billar y los jardines los hicieron los embellecieron mucho ya Maximiliano había estado en el castillo de Chapultepec generando lo que es el palacio la avenida de la emperatriz creo que se llamaba que la quisieron hacer igual a los campos delicios y había querido hacer las flores del castillo igual a las de Miramar y los días lo hicieron iguales a los del bosque de Buloña que era su lugar bonito incluso le mandaron a hacer un lago artificial que todavía tenemos ahí no es el mismo pero digamos como Carlos de Negri el famoso periodista escribió la señora paseaba su hermosura y su bondad por la sala de armas por el corredor con 300 floridas macetas por los cuartos de las residencias y las salas de recepción con su araña de mil luces sus jarrones de mayólica y sus largos espejos y por la escalera también florida de la casa desde este lugar reinaron los días porque fue un reinado finalmente Renato Leduc le llamó a él el César de Tuxtepec Bulnes lo felicitó por haber logrado esa aristocratización y a ella Carlos Monsiváis le llamó la primera dama por antonomasia se tardaron medio siglo más pero le dieron también su título el fin del siglo XX perdón del siglo XIX en México que era era un tiempo de buena vida para quienes podían pagarlo en sus palacetes afrancesados en las colonias Juárez la que había sido la colonia americana Roma y Santa María vivían entre mármoles marfiles y tapices los ricos hacendados empresarios y comerciantes que formaban la aristocracia mexicana poco menos de 9000 haciendas tenían ellos en todo el país la vida según Nemesio García Naranjo para ellos era transcurría alegremente y sin grandes preocupaciones ahí estaba Virginia Fábregas de arrogante belleza y elegancia europea presentando las últimas novedades teatrales de Europa vino incluso la diva francesa Sara Bernhardt que lograba llenos completos cuando presentó las damas de las camellias en el teatro nacional con todo y que los boletos costaban la friolera de 5 pesos en luneta y 40 pesos en un palco y además de eso todavía los ricos luego le mandaban unos arreglos de flores que les deben haber costado lo mismo que la butaca en el teatro Arbeus escuchaban las óperas dirigidas por Mingard y nada más que ahí las salas estaban semivacías porque no eran tan tan cultos como para que de veras les gustara la ópera tenemos por ahí un grabado de Guadalupe José Guadalupe Posada que da pena porque la cantante de óperas se está desgañitando en el escenario y el público son puras ratas sobre las butacas dicen incluso había no sé si sea cierto que los que venían a México a cantar ópera tenían que pedir limosna para luego poder comprar su pasaje de regreso a Europa porque nadie iba y nadie les pagaba pero bueno por lo menos si fuera informe oficial de ahora nos dirían en México había ópera en el teatro principal se estrenaba siempre los viernes alguna zarzuela venida de España escrita por el ingenioso Pepe Lizondo en la plaza de toros Gaona acuérdense ustedes el primer torero mexicano se lucía con sus faenas y en el frontón nacional estaba la cesta insuperable como decían en la época de Navarrete las damas y caballeros salían de compras al mediodía a las fábricas de Francia que ahora es Liverpool es el antecedente y todavía en algunas partes del país se sigue llamando así y el palacio de hierro recorrían la elegante calle de plateros que antes había sido San Francisco y hoy es Madero donde abrían sus puertas lujosos almacenes la ciudad de Bruselas la Parisien sorpresa y primavera unidas donde se vendían productos importados de Europa como la ropa interior que se empezaba a usar en ese momento se podrían comprar joyas en la esmeralda instrumentos musicales y abonos para los conciertos en la casa Wagner y Levien que todavía muchos conocimos pistolas con el nuevo sistema Mauser en la armería americana y en la famosa botica Iturbide que estaba en el hotel que había ahí cerca o en la perfumería Carlos Félix y compañía Antigua Droguería La Palma los polvos dentífricos que ya se empezaban a utilizar y antisépticos Sante Madeleine y las cremas rosadas Adelina Prati entre comillas que suavizan y embellecen el cutis cuando empezaba a anochecer desfilaban magníficos carruajes y distinguidas personas que intercambiaban saludos entre sí mientras se dirigían al teatro o al casino el casino francés en la calle de Palma por ejemplo a una fiesta o hacer alguna visita Fernando Curiel escribe desde el teatro nacional se desprende la procesión de carruajes tilburis sulquis cupés landós victorias duquesas faetones paniers berlinas todos con lacayos que usan librea en ellos viajan doña Catalina Cuevas de Escandón doña Anita Javinet de Romero de Terreros doña Paz Romero de Terreros de Rincón Gallardo doña Agustina Castiló de Romero Rubio doña Lorenza de Braniff doña Luisa Rincón Gallardo de Cortina doña Ana Lascurain de Cuevas doña Susana Elguero de García doña Elena de Iturbide doña María Cañas de Limantur doña Isabel Pesado de Mier doña Guadalupe Rubín de la Sierra los nombres del porfiriato las fiestas estaban a la orden del día por ahí alguien es la famosa Laureana Wright de de Clem House que hizo esa famosa revista Las Violetas de la Nahuatl que escribía tenemos muchas diversiones en perspectiva un gran baile que darán los miembros del Casino Nacional otro baile que dará el Jockey Club el enlace de la hermosa Amada Díaz hija de nuestro presidente los cafés y restaurantes estaban siempre llenos desde los más sencillos donde había bizcochos con chocolate hasta los más sofisticados donde se servían elegantes menús franceses regados con espléndidos vinos en todos los comensales mantenían ligeras conversaciones sobre temas ligeros había dulcerías sorbeterías tabaquerías entre ellas la muy famosa El Buen Tono donde se fabricaban cigarrillos de los chicos que tenían muy buena fama la famosa pastelería El Globo que sigue existiendo que antes era de los señores Homel y hoy es del señor Slim la pastelería perdón la papelería La Helvetia que también todavía llegamos a conocer en la calle de Insurgentes hasta hace muy pocos años como decía Salvador Novo era una vida refinada la peluquería de Micolo el hipódromo del Peralvillo el baile en Chapultepec la Concordia el Jockey Club las tiendas de la viuda Genín los villares de Iturbide para toda esa gente se arregló y se embelleció la Ciudad de México con obras de drenaje y pavimentación alumbrado público de gas que unos años después se cambió a eléctrico pomposos monumentos situados en glorietas magníficas suntuosos edificios para museos según escribió Mario Monteforte Toledo en un libro hace muchos años en 1907 había 38 museos en la capital para la Biblioteca Nacional el de Correos que diseñó Adamo Boari que también tuvo que ver por supuesto con lo que hoy es Bellas Artes y entonces era el Teatro Nacional y el Palacio de Comunicaciones que diseñó Silvio Contri con Jardines y Fuentes Doña Carmelita por supuesto experimentó todas las bondades de la época podía leer en el Imparcial los muy esperados romances semanales de Rosa Espino que resultó ser nada menos que Vicente Riva Palacio pero que en aquel momento todo el mundo creía que era una mujer la que los escribía después se los publicó en libro Los Almanaques las revistas para mujeres como el Álbum de Damas el Álbum de la Mujer revista mensual científico literaria La Mujer Mexicana ya consagrada la evolución progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana y por supuesto Violetas de la Nahuac periódico literario ya redactado en su totalidad por señoras ahí aparecían crónicas de sociales algo de literatura escrita por mujeres de educación de temas de familia el único que yo creo que no leí era el diario del hogar porque a pesar de ese título tan blandito era un diario de oposición y pudo fue la primera que tuvo teléfono se le instaló un teléfono en Chapultepec y la primera llamada la recibió del Palacio Nacional del mismísimo Don Porfirio que así daba por inaugurado ese servicio en México la fotografía el cine las primeras fotos y cines que se utilizaban y ahora vemos que hay ya muchas películas en donde se ve a los días y a la gente de la época ahí camina rapidito rapidito y bueno pues participó por supuesto en todas las fiestas en todas las tertulias y fue de las que iniciaron el cambio de esa costumbre española de beber chocolate a la más moderna y suave de beber té a media tarde que le vinieron a copiar a los ingleses seguramente también se perdió de otras cosas que pasaban en su tiempo por ejemplo no fumaba entonces no probó el maravilloso tabaco mexicano que todo el mundo alababa no jugaba la lotería que era la apuesta más famosa de la época entonces perdió la emoción a lo mejor de haber ganado no viajó nunca en tranvía que era una gran novedad el transporte público no usaba adornos de plata siendo la plata mexicana la más famosa del mundo hasta el día de hoy con la mejor ley porque a ella solamente le gustaban el oro las piedras preciosas y sobre todo las perlas con su elegancia con todo el poder en sus frágiles manos presidió a la alta sociedad mexicana afrancesada en su gusto y ocupada de frivolidades una sociedad inserta en el siglo XIX en sus modos de pensar y en sus afanes aunque la modernidad se las empezara a hacer más cómoda siguió como les dije el modelo de mujer de ángel del hogar disputándose siempre la cintura más estrecha haciendo todo usando toda suerte de encajes de aplicaciones ya lo verán ustedes en las fotos de pliegues de bordados todo adorno todo romanticismo fue la primera sin embargo que hizo lo que hasta hoy consideramos como el trabajo central de una primera dama y digo la primera no siendo totalmente cierto porque las virreinas hicieron algo de eso y algunas de las esposas del siglo XIX hicieron un poco de ese trabajo de caridad pero la que lo empezó a hacer de una manera incluso Carlota lo hizo pero de una manera más sistemática fue Carmelita Carmelita empezó a portarse como primera dama de ir a eventos sociales de acompañar a su marido durante todo el siglo XIX se veía horrible que las esposas de un presidente lo acompañaran ni siquiera las daban juntas en el mismo palco para algún evento y Conchita cuenta como una vez Conchita Miramón una vez su marido la sacó a bailar en una fiesta y fue el escándalo porque no tenían derecho ellas a ninguna actividad pública excepto Carlota pero ella venía de Europa y Carmelita es la primera que ya lo hace acompaña a su marido a actos públicos hace inauguraciones ella misma visita por ejemplo la prensa de la época destaca una visita que hizo una exposición de flores en donde le traían ejemplares desde de todas partes tomó parte y formó incluso apoyó a formar juntas de socorro una costumbre desde el siglo XIX que se hacía cada vez que había algún desastre que afectaba mucho a los pobres incluso y no sólo para México cuando hubo terremotos en Andalucía en España formó una junta de socorro para ayudar también a los españoles emprendió algunas obras como construir la casa cuna anexa al templo de San Agustín hacer donativos su nombre siempre encabeza las listas de quienes donaban para hacer este tipo de instituciones de apoyo a la niñez y a las madres solteras cooperó al sostenimiento de la sociedad de beneficencia llamada la buena madre cediendo a su favor una cantidad de dinero con la cual en 1887 pudo abrir sus puertas un asilo para la niñez indigente y desvalida recuerden ustedes que es la época en que surge otra vez la beneficencia privada porque esto había sido eliminado durante la reforma cuando se consideró que eran las instituciones del gobierno las que tenían que hacer ese tipo de trabajo y no los privados pero en fines del siglo XIX principios del XX otra vez vuelve a adquirir prestigio ya no se llamaba caridad ya se llamó beneficencia después se empieza a llamar filantropía y se vuelve a permitir que los particulares construyan y manejen asilos casas, cunas, hospitales como se decía en las violetas de la náhuac como medio natural de acudir a los dolores y miserias de la humanidad de todos modos para las mujeres de la sociedad porfiriana es la única actividad pública que es bien vista la de beneficencia o filantropía ninguna otra entonces bueno esto estuvo hecho también impulsado como una manera de detener algo que venía sucediendo en el sureste del país y que fueron las primeras feministas que empezaron a hablar de que las mujeres salieran a trabajar e incluso que pudieran votar entonces había como que detener esto dejando que otra vez las mujeres tuvieran una participación pública pero en este tipo de actividades que son digamos mucho más menos peligrosas entonces las señoras del porfiriato todas participan en esta en estas tareas y escribe al respecto Concepción G. de Flaquer en el álbum de la mujer la mujer mexicana tímida para exhibirse en público y para promover fiestas sociales donde pueda lucir su belleza y sus galas practica mejor con entusiasmo la caridad y no vacila ante las mayores dificultades para socorrer el infortunio entonces pues ahí las vemos a todas estas señoras pero la más significativa actividad de la señora Díaz y fíjese que esto ya es en los últimos años del gobierno de su marido lo que nos indica que no tenían ni la menor idea de que se estaba gestando lo que sería la revolución fue la fundación de las casas hogar y escuela amiga de la obrera la primera del país estuvo en Tacubaya albergó a 300 niños y para que las madres pudieran trabajar algo que venimos pidiendo todavía hoy para las madres en las maquiladoras y en muchísimos lugares del país había lugares donde se podía atender a los niños darles de comer hacerles que la escuela eran asilos como se decía entonces para los infelices hijos de las obreras vean que si ha cambiado nuestro lenguaje por suerte desgraciados seres indigentes que ya no van a estar así abandonados al mísero jornal de sus madres y recibirán caridad material y espiritual por cierto vivimos ya por suerte en la época de los derechos y de las políticas sociales pero esto empezó ahí es un lenguaje que hoy nos horroriza pero bueno en esa época así se pensaba y se pensaba que los pobres lo eran porque ellos tenían la culpa López Portillo y Rojas el escritor famosísimo decía que causa asombro la miseria como viven los campesinos poco comen andan casi desnudos y solo saldrán de la abyección en que vegetan el día en que aspiren a comer bien y a vestir decentemente y a procurarse comodidades como si fuera un tema donde cada uno es responsable y con aspirar a ser diferente hubiera bastado pero esos pobres eran a los que les estaban dando compasión y ayuda a estas mujeres a Carmelita también le llegaban esas cartas que les digo que les llegaron a todas las mujeres siempre hasta el día de hoy de todo México pidiéndoles ayuda hay una del 6 de mayo de 1903 respetable señora con el corazón henchido de esperanza y no teniendo a quien acudir en el presente caso pues somos demasiado pobres para inspirar compasión de nadie que no sea de usted nos permitimos dirigirle la presente y tatatale cuenta todo lo que está pasando con un problema del agua que tiene un pozo al que ya no los dejan venir y le piden que intercedan por ellos otros le llevan un montón de regalos hay gente que cuenta que ni siquiera ya se los querían recibir personas que se pasaban la vida no sé 8 años bordando algún cojín muy especial iban y lo entregaban en la puerta de Chapultepec y quién sabe si Carmelita algún día los vio y muchas muchas cosas de comer 8 millones de habitantes tenía México la mayoría como ya había dicho López Portillo comiendo poco y mal vestidos y muy muy pobres de esos 8 millones un millón vivían hacinados en los barros pobres de la Ciudad de México con sus calles lodosas o polvorientas y era la época de secas donde jamás variaba dice un escritor el paisaje de niños semidesnudos perros callejeros montañas de basura y las imprescindibles pulquerías de las que había casi un millar en la capital la Ciudad de los Palacios seguía siendo como había escrito tiempo antes Guillermo Prieto fuera de las calles centrales que estaban empedradas y con banquetas y con alumbrado público sitios de estrechos callejones sin luz ciénagas zanjas y muladares la multitud de indígenas cargando al lomo todo género de mercancías desde carbón y leña hasta canastas y gallinas atadas de las patas la abundancia de aguadores que después de surtirse de la fuente de la Tlaxpana o en la desembocadura del acueducto del Chapultepec recorrían las calles distribuyendo de puerta en puerta el preciado líquido por una módica cantidad tenía idea de la buena y dulce de Doña Carmelita de todo esto sabía lo que pasaba en esas haciendas donde los peones estaban atados por deudas en ese valle nacional donde se les esclavizaba en las monterías y minas donde morían agotados y enfermos sabía de las levas con las que se surtía al ejército de la ley fuga con la que se juzgaba a los disidentes matándolos en el acto sin mayor trámite supo de los italianos que trajeron a trabajar aquí para mejorar la raza y que se murieron por las insalubres condiciones en que vivieron vio con algo de compasión a esas pobres mujeres mal alimentadas y llenas de hijos que eran las madres de las mayorías de los mexicanos se enteró entre quienes que entre quienes iniciaron la huelga de río blanco había una mujer de nombre lucrecia lópez madre de 22 hijos supo de los movimientos de mujeres las luchas que empezaron a emprender por mejores condiciones de vida y de trabajo se enteró de las caricaturas y grabados con los que jose guadalupe posada retrataba a la sociedad y arremetía contra sus dirigentes estaba obsesionada como todas las damas de la sociedad porfiriana por las muchas prostitutas que había entonces deambulando por las calles o viviendo encerradas en burdeles desde los más caros hasta los más miserables 11.000 dice que había Sergio González en su espléndido libro sobre el antro sabía de los antros de la vida bohemia de los poetas y músicos que vivían a Genjo bebían a Genjo el hada verde que les trastornaba el cerebro que adoraban la noche que le dedicaban sus mejores creaciones para oponerse a la moral de la época a los cerrojos del catecismo y a las admoniciones del hogar y la familia como escribió alguien leyó aquel libro de Rubén Darío poblado de hadas cisnes faunos nomos los de Díaz Mirón con los trocitos de piedra que saltan al esculpir los de Otón con sus poemas rústicos los de Nervo con sus perlas negras o las brillantes crónicas del Duque Job conoció el poema de Urbina en el que la prostituta se llamaba precisamente Carmen o el de Gutiérrez Nájera ágil nerviosa blanca delgada media de seda bien restirada gala de encaje corsé de crack nariz pequeña garbosa cuca y palpitante sobre la nuca rizos tan rubios como el coñac conocí a los escritores que retrataban a la sociedad al Manuel Gutiérrez Nájera precursor del refinamiento verbal a Justo Sierra escritor del vuelo retórico a Rafael Delgado José López Portillo Rojas a Emilio Rabasa serenos cronistas de la primera sociedad porfiriana a Ángel de Campo escritor de compasión y ternura para los humildes es muy probable que ella no supiera nada de esto porque vivía en su mundo cerrado y protegido rodeado tal vez de los paisajes de José María Velasco y de Clausel donde todo era paz y beatitud y cielos azules y bosques verdes y valles llenos llenos de luz ¿qué podía saber esta criatura como le llamaban con sus vestidos de encaje y su nombre pronunciado siempre en diminutivo Carmelita como decía la copla de la época allí no penetra nunca la tierna exquisita dama que en los tranquilos hogares es reina de virtud y gracia y sin embargo bien que mandó censurar la misa negra de Tablada un poema que se proponía celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor lleno de esencias y desnudo la misa negra de mi amor y muy probablemente le habría gustado hacer lo mismo con algunas esculturas de Jesús F. Contreras con todo y que fue el escultor favorito del régimen y hasta hizo un busto de ella que ahorita les voy a enseñar pero aquella escultura la famosa malgretú y algunas otras en donde aparecían mujeres desnudas sensuales o inquietantes o la pintura aquella de la bella Otero de Julio Ruelas en la que una mujer se consume en la llamarada de la pasión y le hubiera gustado hacer eso con todos los que hablaban de cuerpos anudados muslos enlazados caricias ardores sin embargo Carmelita si fue muy querida por la gente todas las crónicas de la época hablan de su corazón noble de sus hermosos sentimientos de como todos los mexicanos son sus vasallos le mandaban como les dije regalos los músicos les componían balses como Amada de Lerdo Arpa de Oro de Martínez el México de Porfirio Díaz del Justo de Julio VI y algunos para ella como Carmen de Juventino Rosas que también lo trajimos para que lo escucharan y que está dedicado a la digna señora Carmen Romero Rubio de Díaz también los poetas le ofrecían sus versos este es de Gutiérrez Nájera despedía fragancia de violetas esa criatura toda mansedumbre toda perdón toda cariño pasaba intacta por el bullizo de las grandes fiestas como albocisne por las ondas del estanque escritores les dedicaban sus libros como José María Vigil que escribió tres volúmenes de poetas mexicanas no es cualquier cosa y sigue siendo el libro más completo sobre el tema y Laureana Wright que en su libro sobre mujeres notables en que habla de las primeras que habían estudiado le dedica siempre la primera página y en sus revistas y en sus libros a Carmelita Romero Rubio de Díaz Virginia Fábregas le dedicó un poema también siempre derramando el bien sale al paso del que llora y su mano bien hechora derrama paz y consuelo esta era la señora respetable la señora rocío que vivifica la señora aurora suave que calma perdón aurora suave que calma tempestades gala y orgullo del pueblo mexicano y fue la señora que encabezó el momento cumbre del porfiriato que son las fiestas del centenario en donde pues la parte más visible de la Ciudad de México se engalanó con increíbles 20 millones de pesos de entonces se invirtieron en atender y agasajar invitados extranjeros en hacer cenas y bailes en inaugurar toda suerte de edificios desde manicomios hasta monumentos y el mero 15 adelantando un poquito el levantamiento de Hidalgo para que coincidiera con el cumpleaños de don Porfirio el mero 15 en la noche trajeron la campana de Hidalgo hicieron el grito que empieza entonces a volverse la costumbre imprescindible hasta hoy en donde multitudes le aplaudieron al presidente y adentro del palacio nacional mandaron a construir un techo impresionante de vidrio emplomado y la gente iba vestida con unas joyas y sirvieron un maravilloso menú de cocina francesa consomé de res y ternera si quieren saber sopa de tortuga trucha salmonada filete de res pollo y pavo con espárragos y legumbres trufas y hongos y patés todo regado con excelentes vinos agua mineral que era una novedad muy importante de la época y coñac al final para esa fiesta que fue la más importante de la temporada carmelita llevaba un vestido de seda bordado con oro broche y diadema de brillantes y al cuello varios hilos de perlas del mejor oriente porque ya les dije era su piedra favorita aunque en general le gustaban bastante las joyas por ejemplo tenía muchas diademas que esas solo se usaban en grandes ocasiones vean ustedes si no se había creído el papel de reina incluso había mandado a hacer con limantur le había entregado a limantur una vez 23 esmeraldas de un tamaño y de un oriente como no se llaman oriente en las perdonarán mi ignorancia en las esmeraldas pero muy buenas para que le mandara hacer en París una diadema y como sería la cosa que la casa que le hizo eso le devolvió varias y le dijo a limantur no se necesitan tantas se va a ver muy recargado por don Porfirio iba también todo engalanado a las fiestas por supuesto con todas las medallas como se puede ver siempre en el más famoso óleo de Cusax esa figura de montada caballo de un hombre con aire de superioridad la majestad de la república majestad que habló en el momento de mayor solemnidad de las fiestas para decir el pueblo mexicano con vigoroso empuje y lúcido criterio ha pasado de la anarquía a la paz de la miseria a la riqueza del desprestigio al crédito del aislamiento internacional a la más amplia y cordial amistad con toda la humanidad civilizada para obra de un siglo nadie conceptuará que esto es poco es el concepto de sí mismo y de su gobierno de don Porfirio también hubo claro en las fiestas del centenario bailes populares en el Zócalo y la inauguración al día siguiente de la columna de la independencia que hoy seguimos teniendo en el centro del paseo de la reforma con todos los invitados extranjeros y la aristocracia mexicana un monumento diseñado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado con la victoria alada elevándose sobre la ciudad desde un altísimo pedestal de casi 40 metros y pues con un con sendas estatuas de los próceres liberales y una que también se pusieron después a lo largo del paseo de la reforma y la dedicatoria por hacernos vivir dieron la vida la patria los venera agradecida como nos explicó por la semana pasada ya la construcción del mito liberal Díaz Mirón el poeta el primero de los poetas nacionales como se llamaba entonces y diputado también declamó las palabras que estremecieron a los concurrentes salve a nuestra señora la virgen democracia pero esa brillante majestad caería poco después aunque ya lo saben ustedes porfirio había dicho mucho que vería con buenos ojos que alguien le disputara la presidencia no fue cierto incluso mandó castigar por ahí a quienes se atrevieron a decir que si lo lo harían la esposa de Limantur lo comentó en una fiesta Carmelita fue con el chisme y don Porfirio lo castigó pero sin embargo en el país pues había mucha inquietud y escribe Carlos González Peña en la fuga de la quimera es preciso señores es preciso digo reaccionar contra la infame dictadura de Porfirio Díaz ¿qué pasa en este país? ¿por qué no hay sufragio? ¿por qué no hay derechos del hombre? ¿por qué no hay libertades para el pobre pueblo oprimido? el 25 de mayo de 11 Díaz renunció el novelista Mateos Juan Amateos cuenta la escena el César silencioso sus ministros llenos de pánico y desconcertados ni quien se atreva a decir una palabra y aquel hombre que había desplegado en todas ocasiones su valor a toda prueba se entregaba como un cordero al sacrificio y entregaba las llaves del reino en silencio tendió la mano mojó la pluma y trémulo de emoción puso su firma en el documento que sería enviado a la cámara popular se ignora quien dio aviso a las multitudes que se retiraron en medio de aplausos gritando ya renunció un abatido don Porfirio se despidió de sus amigos acompañado de Carmelita otros familiares algunas sirvientas objetos personales ocho baúles con sus archivos se dirigió a la estación de San Lázaro tomó un tren a Veracruz ahí recibió toda suerte de homenajes oficiales se trepó a Lipiranga se fue a Francia pasaron primero por el puerto de Vigo en España pero ya desembarcaron en el Abre en Francia y se instalaron la primera noche nos dicen durmieron en casa de los Escandón y después ya se instalaron en su propia casa en el bosque de Boloña y fueron muy queridos por los franceses que dicen que cada vez que ellos entraban a algún lugar la gente se ponía espontáneamente de pie aplaudía y cuando ellos se sentaban todo el mundo se sentaba otra vez pues hicieron una vida de largas caminatas algunos viajes por Europa llegaron incluso a ir a Egipto por ahí tenemos alguna foto que les vamos a enseñar nunca entendieron por qué estaban allá si ellos siempre creyeron que le habían hecho muy bien al país a tal punto que cuando como le escribió Carmelita Limantur Porfirio tiene la creencia de que cuando se calmen las pasiones y lleguen a juzgarse las cosas con absoluta frialdad a los hombres y a las cosas en México la verdad acabará por abrirse paso en el exilio pues había estaban las hermanas de Carmelita con ellas doña Sofía Romero Rubio de Lizaga y María Luisa Romero Rubio de Teresa varias otros mexicanos de apellidos ilustres que tenían sus haciendas aquí y acostumbraban vivir en Francia la mayor parte del año y un día de julio de 1915 cuando Europa ardía con la primera guerra mundial muere don Porfirio en su domicilio de la avenida del bosque de Boloña según Martín Luis Guzmán Carmelita lo acompañó hasta el último momento mientras deliraba sobre Oaxaca sobre su madre sobre su amada hacienda de la Noria hasta que perdió el conocimiento ella le acariciaba la cabeza y las manos heladas y comillas cuando le cerré los ojos y lo besé por última vez creí morir también cuenta don Martín que dijo ella lo enterraron primero en una iglesia en donde estuvo en donde se hicieron las misas y después ella lo mandó sacar y lo mandó al cementerio de Montparnasse envuelto en la bandera nacional con su espada famosa y ahí se levantó su tumba Carmelita pues era un bastante joven recuerden que era 33 años menor que él y cualquiera que haya sido la verdad sobre su matrimonio la verdad es que como ella misma escribió quiso mucho sin duda al general aunque dice dice en su propio testamento me fui de este mundo intacta tal como había nacido después de la muerte se quedó en Francia viviendo de las rentas bastante considerables que le dejaban sus propiedades en México con todo y que había revolución se las mandaban el director del Banco Nacional de México de la época era un sobrino o primo suyo vivía como todos los exiliados bajo la sombra de don Porfirio con un departamento poblado de objetos de esa época y que era al mismo tiempo un centro de peregrinación de los fieles del antiguo régimen en 1934 decide regresar a México para vivir aquí sus últimos años como ella decía de viudez en la mayor discreción cruzó el océano en el barco Mexique tomó el tren en Veracruz y en una tarde fría llegó a la ciudad de México donde muchos amigos fieles la ayudaron a instalarse en una casa en la calle de Tonalá número 20 que ahora está en pleito con el INA por si le quieren hacer cambios ahí vivió poco tiempo era la casa del marido de una de sus sobrinas después se pasó al número 87 de la calle de Quintana Roo en la colonia Roma y como dijo en ese momento como escribió Julio VI esto su cabeza ayer rubia hoy abatida por la desolación estaba llena de canas respetables y dolientes allí viviría hasta su muerte entre reliquias históricas políticas artísticas y familiares que le prestan evocador encanto a los salones llenos de recogimiento y recordación dijo Guillermo Gómez fue entonces cuando dio algunas entrevistas como aquella que les comenté al principio y cuando una periodista le dijo sobre su exilio la señora pronunció su frase famosa yo de México no me he separado nunca 10 años más tarde en el 44 y luego de una enfermedad que se prolongó por 16 meses durante los cuales diario recibió la comunión porque era muy devota y de una agonía terrible pero que duró dos horas dejó de existir el 25 de junio a los 81 años de edad la misa de cuerpo presente la ofició el arzobispo Luis María Martínez la enterraron en el panteón francés en la fosa propiedad de la familia en un autoaúd cuya sencillez contrastaba con el esplendor que hasta la muerte de su marido la había rodeado estaba amortajada toda de blanco y con una toca de velo también blanco envolviendo su rostro hábito de las terciarias de Santo Domingo orden a la que pertenecía desde hacía muchos años y cuyas reglas observaba rigurosamente en el pecho un escapulario de la Virgen del Carmen y entre las manos un rosario en el periódico Excelsior el periodista Carlos de Negri lamentó la marcha de esta grande alma noble alma que pasó por el mundo haciendo todo el bien que pudo y escribió la frase que cerraba la época el corazón del porfirismo dejó de latir ayer muchas gracias vamos a pasar fotos vamos a pasarles rápidamente algunas fotos para que Carmelita tenga cara rostro ropa y no nada más palabras a ver tú nos explicas ahí ahí estamos ya sí regresate regresate esta no es la primera o sí más regresate regresate hasta Delfina Delfina esta es la primera sí esta es Delfina Ortega con su familia les confieso que le hemos buscado por todos los cuales Delfina Ortega y no sabemos porque todas están iguales Carlos dice que es la de la izquierda pero esta es ya a ver pásala esta es ya la única foto que tenemos de llamada Díaz de la Torre como ven ustedes porque era la más famosa y la más conocida en el círculo social de la época esta es Carmelita de muy joven les ruego por favor atención al vestuario y al sombrero los sombreros como esos durarían en México hasta bien entrado el siglo XX todavía la señora la esposa de Ávila Camacho usaba esas cosas incluso por ahí hay cuentos de gente que los describe como dos huevos derritiéndose y plumas de no sé qué usaban todo esa era una moda vean la foto del día de la boda donde les decía y que alguien me diga si es una novia alegre y feliz porque va a dar ese importante paso pobrecita esta ya es la primera foto que tenemos de ella como la señora Díaz no hay diferencia pero como decía Rosario Castellanos en alguno de sus libros hasta el día de ayer las jovencitas pues eran eso jovencitas muy arregladas que iban a fiestas el día de la boda el día siguiente son la señora con el tacón bajo el chal y se acabó la parranda esto es el ejemplo la fusión de las familias ahí tienen ustedes a Don Porfirio bueno es el único de esa familia y a toda la familia Romero Rubio la mamá el papá y las hijas y ahí está también Carmelita ya como primera dama vean ustedes como empieza esa sensación de reina ya a usar como si trajera corona sus diademas afanes aristocráticos bueno pues vean ustedes esas son las fotos típicas de la época parada junto a un sillón enseñando y por aquí en la siguiente tenemos el detalle de ese vestido vean vean la parte romántica las fotos las perlas colgadas del vestido las plumas todo lo que se utilizaba en ese momento inauguración del Teatro Juárez en 1904 toda la aristocracia asistía a todas estas cosas evidentemente pásale su joyería de Cartier miren siempre le gustó muchísimo usar joyas y aunque sus favoritas fueran las perlas pero usaba mucho mucha piedra preciosa cenas de gala bueno todo lo que pasaba este es el famoso un famoso collar de esmeraldas que el doctor Martínez Asad incluso pensábamos que ese era el que le había devuelto Cartier porque eran demasiadas pero no en el libro sobre Ibsli Mantur dice claramente que era diadema lo que ella mandó a hacer de todos modos pues le gustaba colgarse muchas piedras y que se podría adaptar la más famosa foto de Carmelita con su con su este cintura estrechísima las los corsage de flores a ver a lo mejor sí porque tienes razón en lo que dices la mayoría de las fotos no se ve bonita y en estas a lo mejor pues o se sofisticó con la edad es que dice Carlos no había Photoshop pero a lo mejor Photoshop es actual o se sofisticó con la época o como le pasa a muchas mujeres a los 30 años están en el apogeo y por eso se ve tan bonita porque antes era demasiado joven o como nos pasa con las fotos y las pinturas de la emperatriz Carlota que era fea no es la palabra lo que sigue y en muchas fotos se ve muy bien ahí se los dejo a su gusto la famosa casa de la cadena la residencia de los días ahí marcada con la flecha para que vean en dónde está situada ahora pero era un palacete absolutamente impresionante estaba perdón hoy la demolieron y me explica el historiador de la ciudad de México entre otros muchos temas que ya es ahí son oficinas de Bancomer y ya no existe nada de eso pero era impactante y el reloj otomano sigue ahí hoy es Venustiano Carranza y ahí está el reloj otomano que le regalaron a México en las fiestas del centenario ese sigue estando ahí si lo dije bien ahí la vemos caminando con su esposo en alguna inauguración o fiesta no sé que como les digo es lo excepcional las mujeres no hacían vida pública con el marido grito de independencia en las fiestas del centenario con la campana de Dolores ella no está en el balcón muy a mediados del siglo XX se empezará a acostumbrar que la esposa salga al balcón con el marido y después hasta los niñitos el perro y el perico pero entonces no se usaba este es el manicomio la inauguración del manicomio que fue uno de los edificios emblemáticos del centenario que ya tampoco existe ahí está ella ahí se ve otra vez bastante poco agraciada pero ahí está la iluminación de palacio para la famosa cena de gala el día del centenario de la independencia ahí tenemos otra foto de ella espérate tantitito para que veamos que lo que nos decía la señora de que es Photoshop pues sí tal vez vamos esta es la escultura que le hizo Jesús Contreras que es el mismo escultor que les dije que hacía otras esculturas muy sensuales que ella quería este pues que no se vieran pero se vieron y sin embargo como era el consentido del régimen pues ahí está la que le hizo a ella aquí la tenemos otra vez a Dusta ya como una mujer madura ahora sí que una matrona como diría Altamirano de las pobres mujeres de 30 años el Ipiranga a donde como se van de Veracruz a Europa y aquí es el momento en que van llegando a Francia y se bajan del barco y miren el recibimiento de veras de veras que la gente les fue muy leal y los quiso mucho ya quisieran muchos ahora tener esa lealtad a su régimen esta es la casa que tuvieron en Biarritz ¿perdón? sí que no es la de París donde vivieron en el bosque de Boloña este es el viaje a Egipto que debe haber sido absolutamente bueno es el momento del cumbre del orientalismo en el mundo donde la gente visita esos lugares don Porfirio no se quiso subir al camello se fue en Burro pero era el momento en que empezaba ese turismo que ahora es de masas horas si ustedes toman esta foto no ven las pirámides del gentío que les queda delante de la cámara pero en esa época deben haber sido muy pocos y muy excepcionales los que hacían ese tipo de viajes Agatha Christie empezaba a ir por ahí si alguno de ustedes la lee con su marido que era arqueólogo ella primero fue con su familia a Egipto y hasta después se fue a lo que hoy queda de Siria de aquellos monumentos famosos y los últimos tiempos ya es en la casa del bosque de Boloña en París ahí si se nota muy claramente la diferencia de edades porque él ya se ve realmente un anciano y el regreso a México en 1934 como nos dice Julio Sesto con la cabeza llena de canas la que está exacto una dos tres la de en medio sí pero pues la verdad es que da lo mismo si dices que es la de al lado están vestidas idéntico y con las mismas canas y con el mismo traje negro y como las caras no se las vemos pues da lo mismo era el modo pues de vestirse espero que en el futuro cuando vean nuestras fotos no digan lo mismo de nosotros esta es la casa que les decía yo la primera que habitó por un poco tiempo que como ven ahí está en pleito por el INA no sé si alguien quiere renovarla o tirarla o no sé qué quieren hacer y creo que no tenemos fotografía de la casa en Querétaro ¿verdad? 87 que es donde murió y esta es la última porque tampoco tenemos fotografía y eso es un una cosa que vamos a tratar de componer de su tumba en el Panteón francés pues espero que esto les haya gustado y me encantaría oír sus comentarios muchas gracias gracias José ayúdanos si hay preguntas por favor ayúdanos a moderar vente para acá José José tú nos ayudas por favor ay Dios perdón buenas tardes más que una pregunta es un simple comentario quería comentarle que el Teatro Arbeu curiosamente ahora es la biblioteca Miguel Erdo de Tejada que pueden apreciar el precioso frente que es de Felipe Neri de San Felipe Neri que nunca llegó a ser capilla porque el techo todo eso las bóvedas se cayeron un temblor quedó mucho tiempo abandonado luego se hizo el Teatro Arbeu ¿cuándo fue el temblor? a fines del siglo XIX o sea nunca la inauguraron ya como templo nunca se inauguró como templo y quedó fue el Teatro Arbeu después quedó abandonado se cedió a la Secretaría de Hacienda y a partir de los años 70 es la biblioteca de la Secretaría en la cual alberga ahora los murales de Vladi si los quieren pasar a ver y que hacen espléndidos cada rato ciclos de conferencias y todo si de hecho ahorita está en un ciclo de conferencias que son los jueves a la una están cordialmente invitados sobre Manuel Gamio el arqueólogo hay una exposición de hecho mañana la conferencia la va a dar precisamente María de los Ángeles González Gamio en su neta en el museo Miguel Lobo Biblioteca de Pejada que está en Bolívar entre perdón está en República de El Salvador entre Bolívar e Isabela Católica a la una de la tarde mañana muchas gracias gracias por su comentario alguien más quiere comentar algo ahí está el señor ahorita le llevan el micrófono a don Luis Everardo un momentito porque no lo oigo Carlos pasa algo si la cierro Sarita muchas gracias por este recorrido muchas gracias por la vida de una de las mujeres más lindas de la historia de México posiblemente entre todos los presentes sea yo el único que conoció a Carmelita de veras la conocí yo precisamente el 31 de octubre perdón de diciembre de 1934 que se sumó al cortejo que acompañaba a los asesinados por los camisas rojas la víspera en Coyoacán el 30 de diciembre de 1934 Carmelita se sumó a nosotros para venir a 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 de conciencia de religión y pues tuve la oportunidad de acercarme a ella de la mano de mi madre yo tenía entonces 8 años y Carmelita y le dice señora Carmelita usted no no me recordará pero pues es la segunda ocasión que viene usted a esta zona de Coyoacán y que contrasta entre las dos razones por las que viene usted la primera fue el 18 de octubre de 1890 que fue con su marido con porfirio Díaz a inaugurar la colonia del Carmen que de Coyoacán que por eso se llama del Carmen y que debiera llamarse de Carmen pero que fecha perdón don Luis perdón que fecha inauguraron la colonia en que fecha el 18 de octubre de 1890 mi madre todavía no nací entonces pero mi abuelo Eugenio de Bernal vecino de Coyoacán era de los firmantes del acta de fundación de la colonia una de las cuales traigo aquí y que quiero que vea José traigo aquí conmigo uno de los originales firmado por Carmelita por Porfirio Díaz y por Romero Rubio la otra la razón por la que también se acercó mi madre a Carmelita fue que como mi abuelo Bernal era el sastre de Porfirio Díaz pues iba cuando lo llamaban que fuera al Palacio Nacional o que fuera al Castillo Chapultepec en una ocasión que lo habían llamado al Castillo Chapultepec mi madre estaba de jovencita de muy jovencita en 1903 o 4 tendría entonces entre 12 y 13 años no tenía 12 y 13 años estaba caminando por los pasillos o por los caminos del bosque sale Carmelita y que seguramente va a tomar su lando para ir a hacer algunas compras se le acerca mi madre y como sabía que hablaba francés mi familia siempre habló francés se acerca a ella y le dice si es la señora presidenta chiquita yo soy la presidenta y tú bien eres yo soy Marta porque si creo que no habrá ninguno pues que la haya conocido como yo tuve la suerte de verla en 34 y posteriormente pues siempre se comentó muchísimo aquello no recuerdo pues si hubo una oportunidad de acercamiento pero si tengo mucho muy presente que acompañaron al cortejo fúnebre al panteón francés cuando ella falleció porque ahí también descansan los antepasados de mi familia muchas gracias don luis muchas gracias si es sabido lo hubiera entrevistado para el libro entrevisté a una señora que ya murió josefina cazares que estuvo entre las niñas que fueron con carmelita con los amigos padres al exilio y me dio todos esos datos pero entonces yo no conocía a don luis en otra edición del libro lo vamos a agregar gracias alguien más tiene algún comentario más sí quién era el señor así muy buenas tardes disculpe me gustaría preguntar qué tanta influencia tuvo el arzobispo gillow sobre las decisiones que carmelita tomó para hacer todo ese tipo de beneficencias bueno según la información que tenemos toda la influencia del mundo tanto que él en sus memorias le dedica bastantes elogios y que además consiguió que el papa le diera un solideón reconocimiento a sus acciones para en favor de la iglesia en México o sea que creo que por sí solo eso habla de esa influencia sí bueno no solo usted sino en algunas publicaciones y en algunas conferencias se habla mucho de que carmelita tuvo mucho que ver en cierta educación social de don porfirio díaz e incluso que en correcciones ortográficas hasta donde hemos visto en los documentos facsimilares de sus cartas de sus escritos en el archivo personal de 28 tomos más los dos de sus memorias editados por lans duret y el instituto de investigaciones históricas no se ve en ninguno que haya tenido faltas de ortografía don porfirio y yo quisiera nada más recalcar esto entre 1845 y 1849 durante cinco años fue alumno del seminario pontificio de la santa cruz en oaxaca aprendió latín fue profesor de latín de uno de sus mentores del licenciado marcos pérez luego entre 1850 y 1854 fue alumno del instituto de ciencias y artes del estado en ese instituto estudió juárez y se graduó de abogado porfirio díaz concluyó la carrera de abogado no se tituló por haberse incorporado a la revolución de ayutla y fue bibliotecario del instituto y profesor suplente de derecho natural y de gente porfirio díaz era una persona preparada e ilustrada lo que se debe reconocer es que durante 13 años entre 1854 y 1867 estuvo en campaña tratando como se decía antes con la soldadesca entonces su trato naturalmente tuvo que convertirse en un trato rudo fuerte y probablemente haya cometido muchos deslices que lo distanciaban de esa formación humanística que tuvo en el seminario y en el instituto de Oaxaca en lo que se menciona de que se ponía polvo de arroz no recuérdese que en su árbol genealógico en su árbol genealógico se incluye una línea por el lado materno de asturianos no era como Juárez indio puro muchas historias dicen Juárez era zapoteco y porfirio Díaz mixteco no, no es cierto era mestizo y era blanco 13 años de campaña en el sol abrazador en Puebla Guerrero Oaxaca lo hicieron oscurecieron su piel con los años con la vejez etcétera recuperó parte de la test original que había tenido y por finalmente felicitarla por este esta narración tan interesante tan vigorosa sobre la vida de su mujer gracias como se llama usted discúlpeme Miguel Herrera López me gusta mucho que usted me corrija lo agradezco muchísimo es esto con lo que empezamos la sesión pasada donde Garner nos dice hay que ver la nueva historiografía y le agradezco muchísimo esos comentarios porque toda la vida hemos estado discutiendo qué tan cierto puede ser que alguien pueda convertir a otro en otra cosa en la que no era entonces con esto usted nos aclara muchísimo que no era ese personaje que la historia oficial nos ha querido ver hacer ver un indio un soldado no preparado sino otra cosa y que eso explica también su poderío lo que pudo hacer en el gobierno porque era un hombre preparado y era un hombre mucho más digamos estudiado de lo que nos lo quisieron hacer reconocer le agradezco está documentado yo he tenido el privilegio de revisar los archivos del seminario los libros de calificaciones de Juárez de Porfirio Díaz de Matías Romero de Ignacio Mariscal y de nueve grandes liberales que estudiaron en el seminario de Oaxaca y en el instituto en el instituto de ciencias y artes que era la crem de la crem de México no en realidad todos los el primer director del del instituto y sucesivos directores fueron algunos sacerdotes el primer director fue para Francisco Aparicio uno de ellos fue Florencio el Castillo arzuispo de Oaxaca y escritor había una mezcla entre ex seminaristas dignatarios eclesiásticos y a la vez profesores del instituto es una mezcla gracias muchas gracias a usted pero solamente quiero hacer una una acotación todo el archivo de Porfirio Díaz está escrito toda la correspondencia está escrita por sus amanuenses no por él mismo es decir son personas además muy conocidas no recuerdo ahorita los nombres tiene ahí escritores tiene escritores que son reconocidos en la época que son los que escribieron las cartas él dictaba él no escribía directamente conozco el millón de documentos que están en el archivo de Porfirio Díaz que los he consultado para las investigaciones que yo he hecho y el asunto de los polvos de arroz es algo muy elemental su nieto Porfirio que murió hace unos cuantos años nos llevó a la Universidad Iberoamericana el 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 maletín de viaje de Porfirio Díaz de tal manera que sabemos a qué olía las lociones que usaba y ahí mismo había polvos dos de arroz también estaba el envase es decir era un botiquín grande alrededor de unos doce o más pomos que también implican que era una persona que ponía mucho cuidado en su en su en su arreglo ¿no? sobre yo no sé no sé si toda la vida lo hizo así pero el pero pero el maletín tiene su signo este las siglas que usó en oro que siempre estaba la P y la D como usted seguramente lo vio también en el archivo toda la correspondencia de él tiene esas iniciales en un en un papel especial donde además están las iniciales en 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 lámina de oro ¿no? y y bueno fue ahí donde yo le pregunté a a Porfirio le digo bueno esto demuestra que que sí si usaba muchos afeites para para lucir mejor ¿no? y bueno independientemente de la rudeza de la campaña de todas estas batallas que que sin duda libró y que fueron muy importantes la del 2 de abril bueno ni hablar pero no sé si esto sea más bien una cuestión de la vejez pero el hecho es que los afeites que usaba eran eran muy amplios cuando se pusieron de moda con las tiendas de lujo esas que los importaban de Europa probablemente los polvos dentales y todo eso pues eran novedades en México ¿no? de mineral sí tomar las aguas ok no sé si hay tiempo tú me dirás José el tiempo de que disponemos todavía todavía puedo hablar sí yo toda mi vida he vivido en la colonia Roma en un edificio que se llama la casa de las brujas que era de Isabel Tovari de Teresa ese edificio para el centenario de la independencia 1908 muchos invitados otros no y por eso se hizo ese edificio entonces este ¿cómo se llama? la muchas de las gentes que yo conozco de ahí platicaban que la la esposa de don Porfirio vivió también en la calle de Jalapa esquina con Orizaba en una casa chiquita muy bonita muy chiquita la de Tonala ahorita el otro día pasaron ahí a que firmáramos unas gentes porque lo que quieren es que están haciendo un edificio muy grandes a los lados de la de esa casa y pues la van a deteriorar ¿me entiende? entonces este pues lo de don Porfirio de la casa este ¿cómo se llama? es muy en la colonia Roma todo el mundo lo sabe ¿cómo se llama? Gracias.